Estás quemando con la lupa. Joder, de este. No, aquí no era. Era lo de las maletas, ¿no? ¿Qué te va a ir allí porque no se vieron? Sí, sí que sigue. ¿Sí que sigue? Sí, hasta un punto que está sellado. ¿Lo recuerdas? Mira, vamos a hacerlo. Qué putada, ¿no? Para que lo vea... ¿Qué te parece, Javi? Y hace más calor de lo que pensaba. Y luego al descalienta quema el mango. Mita, ¿por qué no va con la anita para que esté caliente? A medio volumen. Abajo un poquito. Hay un montón de plantas por arriba. Yo subiría, ¿eh? A mí me da curiosidad subir ahí arriba. ¿Ves el óculo arriba? Pero si es el que luego arriba está muerto, que no hay salida. Esa es una entrada. ¿Pero es muy difícil o bien? ¿Y por aquí? Mira. ¿Por aquí qué crees? También. Que va como subiendo. Parece como más accesible y todo. Nos colamos arriba. Lo vamos a explorar de uno en uno. Vale, brutal. Increíble. Aquí hay una parte que está también sellada. Cerámica. Cerámica. Aquí hay una parte que está. fantástico sí sí pero no os mováis de allá por favor la magnitud es descomunal esto es enorme no de momento no pero cuando veas cómo está esto hoy no va a ser por eso y tanto que no lo tengo muy claro tiene que ser más valiente quiero decir que hoy no se va a derrumbar bueno venimos mañana no que se derrumba bueno pues mira el correo de la maleta tito hemos descubierto la entrada hemos descubierto un tramo que desconocía y lo que vamos a hacer es seguir explorando esos accesos de la izquierda a ver si encontramos otro que podamos acceder a más fácil yo os aconsejo que no subiré porque está a punto de derrumbarse muy peligroso seguiremos tus consejos ahora es donde ha aparecido la cabeza fuera alguien le ha quitado la cabeza y la ha dejado fuera lo que significa que alguien más ha entrado desde que vinimos nosotros no no nos hemos perdido no nos hemos perdido no nos muestras la salida bonita vamos a casita esto sí que es de la época de la guerra civil lo ves ¿qué tito? ¿qué ha encontrado? ¿qué ha encontrado? una antigua sartén de la guerra civil ¿una cien vela? mira se ha desmontado entera todos comien juntos es la salud de tu vida ¿ves como Shiba sabe por donde tiene que ir? madre mía no para ir en escalón que te cagas fíjate que menhir ¿has visto como está colocado Antonio? ¿estás viendo el menhir? esta montaña ¿dónde es? esto es Tenerife y Canarias y todo aquí está sallado Javi sí, está sallado ¿te encuentras mucho que están aquí guapas? cuidado joder sí borrachos de mierda sí, tenemos que ir con vigilando muy bien el suelo por Shiba ¿de acuerdo? esto es una locura es una locura fíjate tío piedra pero piedra dura, dura para perforar la estocolina ¿quién me buscaban aquí? nunca habías visto la roca así ¿no Javi? así así ¿no? estos colores de tan... como de metal esto es arenisca silicificada con inclusiones de jaspe ahí terminaron al final no, sigue ¿ah, sigue para dentro? sigue ¿qué has encontrado Antonio? que más me encuentro uy, tapones para no oír a nadie yo voy a decir tu tamaño para el fondo conduce a un punto muerto que está sellado mira aquí como se observa muy bien ¿Dime? me voy a montar los libros, guapo ¿estás en los libros tú? claro, los libros, me gustan que están en nuestra casa ya mira bueno, si no vamos para ahí con esto ahora vamos mira aquí llega este punto muerto te lo muestro porque esto también lo habían cundido ahí todo bueno, para que se quedara así en forma de túnel es como muy curioso aquí está el sellado final y yo lo que creo que aquí había ya algo había una cueva bueno pero si te das cuenta todo esto está abierto con con dinamita normalmente en las cuevas que entraba hacía frío había agua pero esta es como seca, caliente es que no se trata de una cueva natural digamos efectivamente se trata de una de una estructura subterránea abierta mediante dinamita es gigante ahora que sí, sí, es gigante me enfocas en el interno vamos a ver a Antonio que está mirando libros si si por ahí se la escucha que si va vamos dime wow wow ¿cómo te escucha eh Antonio? claro, soy uno de los suyos han acabado ni que la hay guau guau sí, Antonio lo ha movido de sitio ¿recuerdas el...? ¿recuerdas el disfraz este? sí ¿recuerdas que no estaba aquí? estaba allí no, no, no se han entrado eso no es más alguien ha entrado sí y los que quieran por entrar alguien ha entrado no, no... no, no, no... no, no... no, no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.